El hombre de tu vida ¿Cuándo me has visto tu borracha? No me respondas, por favor Ay, qué horror Ese niño se está quedando en el chat, ¿sí? ¿Paula está? Bueno, no te vienes a vivir conmigo y dejas esto solo como estudia Guau El matrimonio de gays y lesbianas Se acerca el fin del mundo Bueno, este es el colmo, coño ¿Pero qué saben ellos de matrimonios? Marco, por favor No es por nada, pero yo prefiero que mi hijo sea un delincuente Que sea un maricón ¿Aló? No me puedo llevar a Armandito, así que... Usted tiene que ir para allá Es que yo ahora no tengo tiempo para nada Y menos para estar creando un chat, ¿no? Se ha crecido, mi pana Y no me digas mi pana Que no soy tu pana Soy tu hijo ¿Qué quedamos entonces? ¿En delirio, Alejandra o Alejo? En delirio Ay, qué bello eres Eres igualito tu papá Igualito He estado tratando de averiguar Que ha sido eso tan importante Que te ha mantenido tan ocupado Durante estos cinco años ¿Te vergüenza de que sepa que eres maricón? Apaga eso Mírale a los labios En algún momento Como quien no quiere la cosa Sabrás tú averiguar con una tía Créeme Funciona con las tías y con los tíos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!